de chayuno holi ya he ido a correos, me he quitado de encima esa parte, ya por fin he devuelto ya el pantalón también de tradivario otra cosa que me he quitado de aparte, ahora mismo estoy editando el vídeo de de contilla, que lo tengo que subir hoy, y me da mucha pereza, pero creo que me voy a maquillar un poquito, porque me apetece antes de salir, que me voy a las 12 y media ahhh, hoy creo que es la primera vez que hablo, ¿no? he dado los buenos días, si acaso no me acuerdo, tengo ahora mismo un lío en la cabeza al final sí que me he maquillado un poquito, siempre me pasa igual así ha quedado la tarta, la verdad es que no tengo bolitas ni nada para ponerle encima, y ahora me arrepiento un poco, pero bueno, lo que he utilizado son las obleas hechas de toda la estas que se compra en Mercadona, y la crema de cacao que también he comprado en Mercadona, me tengo que comprar en Nocilla como tal porque los vasos son los que yo utilizo para beber los botes esos de cristal, que me encantan como vaso pero como sabía que iba a utilizar prácticamente todo el bote pues decidí comprar una más baratita es una tarta la que comenté el sábado que iba a hacer, que al final no la hice se podría hacer entera, pero como vamos a ser dos personas y después no sé cuánto va a sobrar y demás pues he preferido hacerlo un poquito más abajo, esto está tan bueno tan bueno he estado toda la tarde con amigos en casa y la tarta ha sido aprobada ha sido aprobada con repetición doble o sea que estoy muy contenta la receta es súper 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 fácil es capa doblea, capa de nutella fina, ¿vale? fina, o sea no digas es que se va a quedar poca nutella o sea, no en serio que no y si es muy fina lo que hace es que no sea tan empalagosa a mí de todas formas me empalaga yo me tomo dos trozos y el segundo de hecho me lo he tomado lento es un éxito, en serio he utilizado ambas cosas de Mercadona el paquete doblea he utilizado más o menos la mitad se queda bajita pero es que ya digo que así no empalaga si te gusta más pues repite si no, no y se hace en escasa media hora que es lo que ha tardado desde que me ha avisado mi primo que venía hasta que ha venido he estado haciendo la tarta y súper bien un éxito así que les recomiendo un mogollón y nada he publicado ahora el vídeo de ayer del blog de Mujina y estoy ahora editando el otro blog y nada no voy a hacer mucho más de hecho no sé si voy a cena porque después de esa tarta no tengo ni hambre así que termino aquí hasta tomorrow ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video